¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Golón! La Padula, pero patea el arco, hermano, patea el arco. ¡Ay, La Padula, no jodas! ¡Vamos, Sone! ¡Vamos, Sone! ¡Queremos verte! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hemos usado a Diosito! ¡Ah, no hemos usado a Diosito, de verdad! Señor, hoy día queremos ganar porque somos el Perú y somos los mejores. ¡En el Nombre de Cristo Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Ven, Calé! ¿Sabe que con Diosito ganamos, ¿no, Calé? ¡Vamos, vamos! ¡Empezó, empezó! ¡Vamos, Perú! ¡Ahora qué patear, es qué patear! ¡Uy, ay, ay! Físicamente, cuando hace un rap, ¿qué pasó? Sale de un contragolpe, te pate el gol y no sabe cómo meterle un gol lo hace bien, ¿no? ¡Fís rápido! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Está haciendo el octabón! La oreja siempre se pega. O sea, ¡Se pega, pero se periódico! Está tío en la oreja también. ¡Gol! ¡Erizón, Daniel! ¡Qué gol o no un gol? ¿Y ahora qué le pasó? ¡No le he hecho el gol! ¡Era haciendo gol, creo que le han puesto uno! ¡No hay bar acá! ¿De ver, por qué? A ver, me parió, me sirvió, entonces no hay bar. no es un equipo que marca aunque sea esta pisa ahí de equipe de esto vive equipe tiene que poner la camiseta de la uva pero equipe cuando lo arranca pero equipe si me jugó así nunca lo he visto diferente tampoco pero el daba y corría a buscar el pase acá da y antes de olvidar de jugar ay que es muy empateado de frente es un equipo bien suave la pelota nunca pelea para nosotros nuestra defensa ni juega no pero si no tiene sentido la padula pero patea al arco hermano patea al arco patea todo el tiempo del mundo como patea al arco patea al arco carajo vamos a jugar al fútbol mira como llega el pase gol pero equipe no tiene idea este equipo nos regala la pelota es una mentira porque no marca este equipo ya deberían haber partido por lo menos 5 veces ya de esto a un falle pero ya 5 patatas mira flores ya pasa y nadie la aprieta corta cadena bueno gente este ha sido el primer tiempo de salvador pero un partido bastante aburrido la verdad gol de orejita flores se le encuentra no es un termómetro definitivamente no podemos decir que salvador es termómetro de algo de equipo que nos regalaba la pelota en muchas ocasiones pero bueno y vierta como contra chilepa y esto es lo que hay pero es un partido afloja pierna es un partido en la cual no hay ningún nadie que nos pueda decir cual es el parámetro cual es la medida que tenemos para chile esperamos de cada uno un mayor juego desde la vincula por la derecha esperamos que juegue zone en que momento vamos a ver a zone ahora quisiéramos ver gente nueva como brimaldo como son para que podamos tener una idea de que tenemos en la defensa que sentido tiene poner a paola, a carrillo, a juega cual es el sentido que tiene ahorita entonces no nos interesa ya ganar no nos interesa ganar que debemos tener un planteamiento algo para saber que es lo que vamos a hacer ganar este equipo entonces no nos interesa ganar nos interesa tener un planteamiento como estan jugando, como estan llegando repetir esa jugada un gol encontrado por flores no es tampoco para festejar correcto esperamos que en segundo tiempo haga un cambio cambio, cambio, cambio bueno gente vamos arriba Perú solo te dejo solo te dejo sos penal 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 pero que no patea a la paola rapido iba a pateas asi que paso era en primera era en primera en primera la recibió en primera la recibió tenia que meterla ahi pum ya ahi la paola no jodas no jodas no jodas pero paola pateas hasta las huevas seguimos 1 a 0 en la recta del segundo tiempo que pasa pero pateo malazo osea peor nadie puede patear esta queda abusivo la paola paaa era con la tranquilidad pero pateo malazo osea peor no puede patear alguien con tranquilidad porque no peor no puede patear alguien peor no puede patear alguien ya pongasones fosate y pongas otra gente Ya el vínculo está de más ¡Pum! ¡Pum! ¡Floris! ¡Gol de Flores! ¡Uy, chaval! Casi Flores no hace otro gol Sí, ya sabemos que otra vez Flores Porque es el único que puede patear Sí, no Y ahí va, se va a ver su velocidad Se va a ver su dinámica Se va a ver su edad Flores, ya no puede correr más ¡Está agotado! ¡Está muerto! Minutos 60 contra Salvador No puede correr más ¡Está muerto! Contra Chile va a jugar 15 minutos 45 minutos, no más Bueno, eso sería malo Ahora que hay tantos cambios ¡Ay, güey! ¡Hala, mierda! No está haciendo en este momento ¡Ah, qué íntimo, chato! Para disesionar la navega Alexander Calés ¡Ah, el chato acá la basera! Creo que ha sobrado, ¿no? Está flaco ¡Ah, la pillan pull! ¡Vamos, Sone! ¡Vamos, Sone! ¡Queremos verte! ¡¿Cómo ríes a pelota, güey? Pero ahí esperá, Sone, le había dicho ¡Gol! ¿Y por qué pusieron la imagen como que era gol? Pusieron Canal 4 esa, fondo de agua ¡Ah, la puta madre, hermano! ¡Es un cambio de juego! no te estoy pidiendo que hagas, no aplaudir que Fosani, la cosa como son, la cosa como son, acabo, pero no di un minuto extra, que es ese partido, esto es un hueveo, esto es un hueveo, esto es un partido de fútbol, no jodan, no di un puto tiempo adicional, que raro, has habido cantidad de cambios y no di un tiempo adicional, no di un minuto exacto, para no ahorrar, porque le haces el kilo hasta una hora, si pasas un minuto, los grimos te cobran otra hora, bueno gente, Perú gana 1 a 0 contra Salvador, último partido de preparación para la Copa América, pero yo me quedo con un montón de dudas, un montón de dudas, no me gustó Paolo, no me gustó Carrillo, no sé si va a ir o no va a ir, hay jugadores que Fosani no han probado, me gustó Sone, lo poco que entró, jugó, metió, tiene buen pase, corre, se ubica, es fuerte, Advíncula no me gustó, no me llegó a gustar, López con dudas, pero fue uno de los que más pasó, bueno, este, siguiendo, ¿qué tal para su partido? bueno, es un partido bastante aburrido también, con un planteamiento, un planteamiento que no existió, no hay un planteamiento que Fosani no puede decir, esto estoy buscando, esto te repite, que no me sale, pero no importa, no, no, no es así, no está saliendo eso, jugadores que ya están fuera de tiempo, Paolo y Carrillo ya están fuera de tiempo, ya no tienen ese pique, esa picardía, Paolo ya no pica, es uno menos, lamentablemente es uno menos, pero ¿lo va a llevar a la Copa para qué? yo no entiendo para qué, te va Paolo a la Copa, ya y ya me retiraste, Paolo ya me retiraste, retiraste con el fútbol que hizo, y recordarlo, y aplaudirlo, y punto, y se acabó, está que nos falta, ¿no? ahora, ya bueno, Primano, en el segundo tiempo, algo que me ha gustado, porque hace jugadas sin prevista, jugadas, ¿no? trata de jugarse, a lo mejor dicho, claro, que son jugadas que no están previstas ah, en medio que me ha solucionado mal, 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 en esta partida, ha sido quiste, ¿no? y Donner, porque lo veo ubicado, lo veo fuerte, lo veo manejar todo a su parte derecha, y apoya, y también se va hacia adelante tiene buena técnica, no fallan los pasos, y se va adelante, también, entonces, con él, por lo menos, veo que hay mucha fuerza que puede salir por ahí otro, otro que no me gustó, nada, 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 espejo oye, con este equipo, de salvador, que no tiene nada, teníamos que retroceder, si no, si no venía ese gol de champa de flores, empatábamos a hacer eso no, si, no, si, no, si, no había otro como oportunidad de gol y la Padula, que le falta, pues, ese, seguridad, que le ha pasado 20 de tiempo, no sé ojalá que sea solo un pequeño bache, un huesquito de la pieza ahora, porque, claro, que Zócar no va, Monco no va, Paolo Reyna, sería el otro que no va, o Pueblo, está bien complicado ¿Quién saldría de acá? por eso Zócar... ya, Zócar no va, porque ni siquiera Pueblo lo llevó al final, ya, 27 no puede ser, no, 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 no puede ser bueno, pero por más que sea, no lo va a meter ya, entonces, ¿Quién quedaría? habría uno, uno más que se vaya quien sería o Paolo Reyna, que tampoco lo promete, pero Paolo va a ser más bueno Paolo Reyna y ¿podó de juega, Paolo? a general, y ¿que puente juega? la telara izquierda la telara izquierda pero no lo ha probado ni siquiera lo ha probado pero entre Paolo y Reyna, y juega, yo le mando a Paolo Reyna pero tampoco lo pruebo, pero paolo creo y todo el equipo y todos los pesos pesados me están diciendo, juega la verdad que terminamos un partido bastante inseguro inseguro y proyectado mentalmente con el partido de Chile nos vemos sobrepasados que si notan Galece en su buen momento después de meter la canasta nos vemos gente, agradecimiento a la gente que se grabó nos esperamos para la Coma América vamos con todo, vamos